Y ahora vamos a hablar del enfoque humano de la transformación digital y me encuentro con Paula, Andrea y Sasa, ella es líder y creadora de Siendo y Haciendo. Con mi saludo, Paula, bienvenida. Cuéntanos por qué hablas tanto de transformación digital y humana. Mira, hablamos mucho de transformación digital porque efectivamente el entorno nos cambió. Ahora, ese cambio ha sido mucho más rápido debido a las circunstancias. Sin embargo, la tecnología nos sigue invitando a trabajar más rápido, a adoptar nuevos medios y a adoptar más formas de hacer las cosas. Esto, cuando lo vemos desde el hacer, lo vemos muy digital. Sin embargo, nada de esto se logra si no hay una transformación en lo humano, en la cultura. Hablar de agilidad nos implica ser más responsables, más disciplinados, tener una mejor comunicación y ser más colaborativos. Estos, si yo hablo de agilidad, está hablando de un marco de trabajo, pero lo otro son habilidades y las necesitamos trabajar en las personas y en las culturas. Así que por eso es que lo mezclamos todos. Y con esto, saludo a ti y a todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntanos qué requisitos se deben cumplir para poder ser transformable. Te diría, es realmente estar abierta al cambio y como una empresa también, porque podemos hablar que hay procesos de transformación que están dispuestos para que nosotros empecemos a trabajarlos. Sin embargo, si no tenemos la intención de cambiar, si no queremos soltar el control, porque el control es el que siempre nos ha funcionado y queremos seguir trabajando en las mismas formas, no estamos dispuestos a aceptar los errores o a ser más abiertos en las comunicaciones y en el trabajo de equipo, la verdad, uno diría, no soy una persona o una empresa que en este momento quiera trabajar un proceso de transformación. Y ese es el reto que tenemos hoy. Realmente, la transformación está para todos, pero ¿queremos transformarnos? ¿Estamos dispuestos a hacer esos cambios internos y externos? Claro, pues esa es una muy buena pregunta. Y ahora la que viene es, ¿cuáles son esas habilidades claves que hay que tener en cuenta ahora y cómo las desarrollamos? Ya cuando hablamos de transformación, también tenemos un tema de mentalidad digital y la mentalidad nos está invitando a trabajar más con los datos, a ser más colaboradores, a pensar más en el valor que estamos entregando y cómo nos comunicamos y trabajamos muy bien en equipo. Estos son, digamos, para mí los principales y los que tenemos que estar trabajando en cualquier persona y cualquier cultura. De ahí, de hecho, te lo mezclo con siendo y haciendo transformación cultural, porque nosotros pensamos en toda la parte de tecnología, de automatización, de cómo llegamos a la C y también toda la parte de la persona. Esas habilidades, esas creencias, eso que estamos dispuestos a transformar para que los cambios que se hagan realmente sean con un efecto muy positivo, se vean unos resultados y sean sostenibles en el tiempo. Es la mezcla perfecta. Ahí interrumpí yo porque te iba a decir, ¿y esta mezcla de dónde sale? ¿Cómo hiciste para encontrarla? Yo creo que realmente es como un reflejo de mi vida o de la personalidad, ¿no? Yo estoy ingeniería electrónica, administración, he trabajado por más de 15 años en empresas de tecnología y lideré varias de ellas. Y a la par, me ha encantado mucho lo que es la parte del ser, el crecimiento personal, esas limitantes que nos vamos encontrando en el camino. Cada vez que llegamos con un proceso de automatización a una empresa, la primera resistencia que tenemos son las personas también, porque es esta creencia de cómo me van a quitar el trabajo o qué va a pasar conmigo, pero eso lo tenemos que ir a trabajar desde la persona. Entonces, finalmente, la mezcla como de esos dos lados, yo antes decía que tenía dos hojas de vida independientes, entonces se juntan en una y es lo que realmente le da sentido a todo este hacer y compartir. Y que te puedo decir, es realmente donde vemos ese sentido completo en las empresas. Y muy inteligente esto que hiciste de mezclar esas dos vidas que estaban separadas en una sola. Felicitaciones, Paula, qué rico. Y ahora, ¿qué recomendaciones nos tienes hoy en día para las personas para que de verdad este futuro sea diferenciado o diferenciador? Sería que los cambios sabemos que son una constante, sin embargo, cada vez van a ser más rápidos en el tiempo. Entonces, a lo que debemos de estar todos siempre dispuestos es a aceptarlos, adaptarnos rápidamente y aprovecharlos. Y a la par, tener una constante de aprendizaje, siempre estar dispuestos a estar aprendiendo. No importa en qué rama, en qué sector, en qué puesto estemos. Mientras tengamos nosotros la mente abierta para aprender. Y yo diría como, póngamela que yo se la pinto o que yo se la bailo, como decíamos coloquialmente. Como mientras tengamos esa actitud de hágale que aquí seguimos pa'lante, seguimos aprendiendo, es lo que realmente nos hace diferenciar. Sigue siendo algo que nos da continuidad. No es un hecho puntual de un momento exacto. Bueno, y esto me da pie para pensar que esta transformación, tanto lo digital como el humano, es para todas las edades. ¿O es que hay edades específicas para esta transformación? Nada, es para todas las edades. Además, algo muy particular, a veces pensamos en los jóvenes y en los jóvenes pensamos como nativos digitales. Entonces, porque ya nacieron con la digitalización y con la tecnología, creemos que a ellos les gusta. Y muchas veces encontramos que no, ni siquiera es así. Si hay nativos digitales, porque nacieron en una época, pero no significa que sean amantes a las redes sociales y a toda la tecnología. Mientras que, por el otro lado, hay personas mucho mayores que de todas formas relacionarse con la tecnología es un reto hoy. Así que está para todos. Y quiero aquí hacer una estrellita porque hablamos de transformación digital en temas de tecnología, pero también es importante aclarar las metodologías de trabajo. Que son esas formas en como trabajamos en equipo, como perdemos un poco todos estos títulos. Y que es la mentalidad de todos los que nos invitan a poder estar en equipo. Y los equipos no tienen edad. Uno llega a un equipo y puedes encontrar cualquier variedad de edad. Y ese es el reto. Venga, comuniquémonos y crezcamos. Excelente mensaje el que nos traes hoy, Paula. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. A ti, Janet. Muchas gracias por esta oportunidad. Y aquí estamos siempre listos para compartir y servir. Mil gracias. Esto es Negocios en tu Mundo. Inspiración para la acción. Mundo. 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 Gracias por ver el video.